Hoy en día, las criaturas más peligrosas del mar son los tiburones, junto con algunas ballenas y peces. Pero hace millones de años no era así, cuando los océanos estaban dominados por pliosaurios, ictiosaurios, mosasaurios y alguna que otra serpiente, tortuga o cocodrilos. En el siguiente video, conocerás a algunos de los reptiles marinos que prácticamente podrían tragarse a un gran tiburón blanco o a cualquier otro depredador de hoy en día con suma facilidad. Yo soy el documentalista y esto es Top 10 reptiles marinos más mortíferos del mundo. Desde las sombras, hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la perdedad, que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Número 1. Cronosaurus. Llamado así por Cronos, el antiguo dios griego que intentó comerse a sus propios hijos. El Cronosaurus puede haber sido el pliosaurio más temible que jamás haya existido. Es cierto que, con 33 pies de largo y 7 toneladas, no se acercaba al volumen de su pariente cercano, el Liopleurodón. Pero anatómicamente, era más elegante y posiblemente también más rápido. Como vertebrados de la cima de la cadena alimenticia del Cretácico temprano, los pliosaurios, como el Cronosaurus, comían prácticamente todo lo que se cruzara en su camino. Desde mansas medusas hasta tiburones de tamaño respetable y otros reptiles marinos. Número 2. El Liopleurodón. Hace unos años, el programa de televisión de la BBC, Walking with Dinosaurs, caminando entre dinosaurios, mostraba un Liopleurodón de 75 pies de largo y 100 toneladas que salía del mar y se tragaba entero a un Eustreptospondylus que pasaba por allí. Pues bien, no hay razón para exagerar. En la vida real, Heliopleurodón medía solo unos 12 metros desde la cabeza a la cola e inclinaba la balanza con un máximo de 25 toneladas. No es que esto importara a los desafortunados peces y calamares que este pliosaurio comió. Hace más de 150 millones de años, durante el periodo jurásico tardío. Número 3. Dachosaurio. Parece algo sacado de una película de ciencia ficción. Un equipo de paleontólogos desenterra el cráneo de un feroz reptil marino en lo alto de la cordillera de los Andes y están tan aterrorizados por el fósil que lo apodan Godzilla. Eso es exactamente lo que ocurrió con el Dachosaurus, un cocodrilo marino de una tonelada de peso del periodo cretácico temprano que poseía una cabeza parecida a la de un dinosaurio y un tosco juego de aletas. Está claro que el Dachosaurus no era el reptil más veloz que ha surcado los mares del Mesozoico, pero se dio un buen festín con los Ictiosaurios y Pliosaurios, entre los que posiblemente se encuentran algunos de los otros habitantes del océano de esta lista. Número 4. Xonisaurus. A veces, todo lo que necesita un reptil marino para alcanzar el estatus de más buscado es su enorme volumen. Con solo unos pocos dientes montados en el extremo delantero de su estrecho hocico, el Xonisaurus, no puede describirse realmente como una máquina de matar. Lo que hacía a este Ictiosaurio, lagarto-pez, verdaderamente peligroso era su peso de 30 toneladas y su tronco extremadamente grueso. Imagina a este depredador tragándose uno de cada 9 o 10 peces y dejando el resto salpicado a su paso. Y tendrás una buena idea de por qué está incluido en la lista. Número 5. Arkeloon. Normalmente no se utiliza la palabra tortuga inmortal en la misma frase. Pero en el caso del Arkeloon, quizá quieras hacer una excepción. Esta tortuga prehistórica de 3 metros de largo y 2 toneladas de peso surcaba el mar interior occidental. Una masa de agua poco profunda que cubre el actual oeste americano. A finales del Cretácico, aplastando calamares y crustáceos con su enorme pico. Lo que hacía al Arkeloon especialmente peligroso era su caparazón blando y flexible y sus aletas inusualmente anchas. Que podrían haberlo hecho casi tan rápido y ágil como un mosasaurio contemporáneo. Número 6. Cryptoclidus. El Cryptoclidus, uno de los mayores plesiosaurios de la era mesozoica. Coetáneos de los pliosaurios, más compactos y mortíferos de cuello largo y tronco elegante. Fue un depredador superior especialmente temible de los mares poco profundos que bordean Europa Occidental. Lo que confiere a ese reptil marino un aire extra de amenaza es su siniestro nombre. Que en realidad se refiere a una oscura característica anatómica. Clavícula bien escondida. Los peces y crustáceos de finales del Jurásico tenían otro nombre. Que se traduce aproximadamente como... Sálvese quien pueda. Número 7. Clidastes. Los mosasaurios, predadores hidrodinámicos que aterrorizaron los océanos del mundo a finales del Cretácico. Representaron la cúspide de la evolución de los reptiles marinos. Y prácticamente, llevaron a la extinción a los pliosaurios y plesiosaurios contemporáneos. En cuanto a los mosasaurios, el clidastes era bastante pequeño. Solo medía 3 metros y pesaba 45 kilos. Pero compensaba su falta de peso con su agilidad y sus numerosos y afilados dientes. No se sabe mucho sobre cómo cazaba clidastes, pero si surcaba el mar interior occidental en manadas, habrían sido cientos de veces más mortíferos que un banco de pirañas. Número 8. Plotosaurus. El clidastes. Era uno de los mosasaurios más pequeños del Cretácico. El Plotosaurus. Lagarto flotante. Era uno de los más grandes, ya que medía unos 12 metros desde la cabeza a la cola y pesaba 5 toneladas. El tronco estrecho de este reptil marino, su cola flexible, sus dientes afilados y sus ojos inusualmente grandes lo convertían en una auténtica máquina de matar. Basta con echarle un vistazo para entender por qué los mosasaurios habían extinto por completo a otros reptiles marinos, incluidos los ictiosaurios, los pliosaurios y los plesiosaurios, a finales del Cretácico. Número 9. Notosaurus. El Notosaurus es uno de esos reptiles marinos que dan quebraderos de cabeza a los paleontólogos. No era del todo un pliosaurio ni un plesiosaurio, y solo estaba lejanamente relacionado con los ictiosaurios contemporáneos que surgaban los mares del periodo Triásico. Lo que sí se sabe, es que este falso lagarto, elegante, con patas de telaraña y hocico largo, debió de ser un depredador formidable para su peso de 90 kilos. A juzgar por su similitud superficial con las focas modernas, los paleontólogos especulan que el Notosaurus pasaba al menos parte de su tiempo en tierra, donde presumiblemente eran menos peligrosos para la fauna circundante. Número 10. Pachirachis. El Pachirachis es el reptil más extraño de esta lista. No es un ictiosaurio, un plesiosaurio o un pliosaurio. Ni siquiera una tortuga o un cocodrilo. Sino una simple serpiente prehistórica. Y por simple, me refiero a realmente simple. El Pachirachis. De un metro de largo, estaba dotado de dos patas traseras vestigiales cerca del ano. En el otro extremo de su esbelto cuerpo desde la cabeza de pitón. Era un animal mortal debido a su extraño cuerpo, que le permitía envolver a sus víctimas y quebrar sus huesos hasta matarles. Su velocidad a la hora de desplazarse entre el agua, e incluso sobre ella, convertía a esta serpiente antigua en uno de los depredadores más versátiles y adaptados del medio. Yo soy el documentalista y esto fue Top 10 reptiles marinos más mortíferos del mundo. ¿Te gusta este canal? Quizás también podrían gustarte mis otros dos canales. De Dios. En donde podrás encontrar videos de reflexiones, historias de superación personal, oraciones, meditaciones y conocimientos. Todo enfocado en Dios. El amor, la bondad, la humildad y cualquier otra cosa que nos haga crecer como personas. Y mi otro canal. El Oráculo. Aquí podrás entender un poco mejor de qué va todo esto del mundo espiritual, de una manera más clara. Explorando nuestra esencia y sus conceptos de una forma sencilla y moderna. Además, analizamos los sueños y sus significados. Si te gusta el documentalista, estoy seguro que estos dos canales también te van a gustar. Suscríbete. Y allá nos vemos.